¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora lo es de los E.M. chingones! ¡Vamos a divertirnos en el bonito Johnny Ramírez en la C.M. de A.M. de A.M. de A.M. de A.M. Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, Ringo y Joven a la vez Del gusto para el caballo y pa' las armas también Su pistola y la cintura y suficiente dinero Se ría de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Taretaro Guerrero Hubo un baile ahí en Los Lobos Donde estaba su rival Y solo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo Con él murió un caporán El ráfaga disparó Su reprito al M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Para sepultarlo a su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado De que cuando se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños Tocándole el borrachito Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas una copa Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios ya no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios ya no ha de tener Ahora compa Miguel Ángel Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y de mezcal Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Y tan luego que en ella me coloquen Me los echen de vino y de mezcal Y tan luego que en ella me coloquen Me los echen de vino y de mezcal